Gracias, contento. La verdad que fue una serie pareja con Volpe, él cuando me agarraba el viento se me acercaba bastante, pero bueno, la verdad que fue controlada en todo momento. Había mucho viento y eso hacía que mi auto se pare bastante por derecho, pero la verdad que cuento con un motor muy bueno y un buen chasis. ¿Cómo te presionó Volpe hasta el final? Sí, él, como ya te dije, que no me llegó a incomodar, pero sí, me llevaba cerca, que por eso fue una serie rápida, la verdad que en ningún momento no llegaba a molestar, él era más rápido en el sector 3 y yo a los otros le hacía una diferencia, así que nada, contento, revisaba algunas cositas para mañana y bueno, y trataba de hacerlo mejor. Todo redondo y bueno, mañana largas en primera fila junto a Andy. Sí, la verdad que André hizo una muy buena serie también, los autos están muy parejos, así que nada, mañana va a ser una carrera muy peleada, creo que ninguno se va a poder escapar, así que bueno, esperemos que terminar adelante de Andrés, descontar la máxima cantidad de puntos posibles para llegar a la definición de Buenos Aires. Sí, la verdad que sí, muy contento, muy contento con todo el equipo, que a pesar de los 40 kilos la venimos aguantando bien, así que nada, esperando mañana es una buena final. ¿Cómo fue la pelea con Finesky? Y en un momento él te pasa en la chicana, ¿qué pasó? No, no me llegó a pasar, si no nos aplaudimos luego de costado y él se mandó muy por afuera y yo ya estaba ingresando a la chicana por adentro y bueno, nos encontramos, él salió, la cortó y yo seguí medio costado y nada, después lo pude pasar. ¿Le volvió el puesto pero con algo de chapa? Sí, le volvió el puesto un poco agresivo, pero bueno, nada, ¿qué se le va a hacer? Es así acá. ¿Ses puntos que valen en oro? Sí, sí, la verdad que sí, todo lo que sea puntos de acá viene bien para el campeonato, así que nada, vamos a ver qué pasa mañana. Bueno, mañana definirlo justamente con tu otro rival por el campeonato, Benedetti. Sí, él también está andando muy bien, así que nada, esperemos hacerlo de una buena carrera y darle un lindo espectáculo.